Una calle de un municipio de Neuquén lleva el nombre de la obereña Eliana María Krausik, tripulante del Ara San Juan y primera submarinista de América del Sur. El intendente de la ciudad neuquina participó del acto de imposición de nombres de dos calles, de la isla 132 como Ara San Juan y teniente de navío Eliana María Krausik, en homenaje a los 44 tripulantes del submarino argentino desaparecido en el mar el 15 de noviembre a las 7.30 del año 2017. El director de prensa y comunicación expresó que de esta forma se preserva eternamente el recuerdo de estos héroes en la ciudad. El mandatario neuquino expresó que de esta manera se mantendrá el recuerdo permanente en la ciudad del navío y de los 44 tripulantes que hicieron un enorme sacrificio por custodiar el mar argentino. Hay que recordar que en nuestra provincia, en Garupá, se le brindó homenaje al submarinista misionero Jorge Ortiz, desaparecido con el Ara San Juan. El Polideportivo y la Delegación Municipal de Garupá, en el barrio Ñuporá, fueron bautizados con el nombre de Cabo Jorge Isabelino Ortiz, en memoria de uno de los dos tripulantes misioneros a bordo del submarino Ara San Juan.